Roberto Kachanowski, hombre que ha sido autor de cierta polémica en los últimos días, ¿no? Vamos a agregar una más. A ver. ¿Me puedo con los anteojos? ¿Me puedo? Bueno, vamos a contar esto. Yo me olvidé mis lentes y Kachanowski me presentó lo suyo para leer lo que está sucediendo en un país. No me confíes que los anteojos porque si no... Claro, expropiese. Expropiese. Muy bien, Kachanowski. ¿Tiene usted una nueva controversia para instalar? Tenemos un problema. Yo hablé de costo por legislador. Sí. Habló de cuánto costaba un legislador acá y en España. No dije sueldo, dije costo. Claro, el costo. A ver, el sueldo es perder el costo. Claro. Sí, lo tengo... Pero también hay que ver los asesores, todo. A ver, exactamente. Cualquiera que más o menos sabe de costos, sabe que está el sueldo, el teléfono, la secretaria, las luces, ¿sí? Los asesores. Lo que yo calculé fue... Los gastos de representación. Los gastos, claro. Pero no incluí, como dijo alguna legisladora por ahí, la biblioteca, ni incluí... En la biblioteca, por ejemplo, tenés del Congreso 1.500 personas con un presupuesto de 1.900 millones de pesos. No incluí, tampoco incluí la imprenta, ¿sí? del Congreso, que son 500 empleados y 523 millones de pesos. Solo tomé los 9.156 millones de pesos que gasta el Senado específicamente, solo el Senado. Eso es solo para el Senado. Y los 9.354 millones de pesos para diputados. Y lo comparó con España, digamos. Y lo comparé con España, volví y redice los cálculos. Esto es así, rápido. En Argentina, cada senador cuesta 222.000 euros mensuales. ¿Mensuales? Mensuales. Repito, para que quede claro, no son sueldos. No son sueldos, son costos. Asesores. Asesores, toda la música. Por ejemplo, Pino Solán ahora pide que le impriman su best seller de 1.000 ejemplares por su trayectoria. Que se supone, o sea, la gente se debe estar acolpando para comprarlo. Ajá, y eso lo paga el Estado. Eso lo paga vos, vos, nosotros. No, nosotros. En buenos contribuyentes. Claro. En España, un senador tiene un costo mensual de 17.540 euros. O sea que son más de 10 veces la diferencia. Que producen 10 veces más leyes aquí. Sí que ese es el problema. Porque se diría que yo prefiero pagarle esto y que se queden en la casa porque las cosas que sacan son... Baja más la productividad de la economía argentina. Costo mensual por diputado. En Argentina, lo redondeo, ¿eh? 64.000 euros. En España, 21.700 euros. Sí. Esto lo dice un tipo de cambio específico. Esto tomé el tipo de cambio promedio de ese envase de presupuesto de este año y tomé el tipo de cambio promedio. Pesos euros, desde enero hasta acá, promedio mensual. El día que dije el cálculo lo hice con el tipo de cambio ese día, con lo cual lo favorecí todavía. ¿Cuánto le daba? Cada legislador argentino en pesos, 15 millones de pesos, ¿no? Y no, te cuesta... Sí, te debe estar dando 11 o 12 millones de pesos mensuales. 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 Sí. ¿Eh? Ojo. Y vos tomaste el benchmark de España, pero en otros países sucede algo similar o España tiene particularmente costos de baja. Tomé España para tomar la misma... Porque es muy barato España, decís vos. Claro. No, no sé, no sé. O con muy poca gente. En Suecia los parlamentarios viven dentro del edificio, se lavan ellos la ropa, esto lo hicimos para PPT, no pueden tener asesores, son todavía más baratos. Pero como estos de... ¿me llaman? No, los que me están cuestionando. Ah, ¿reverso? Reverso. Me quiero no, porque consultamos con expertos y entonces dijeron que no es lo mismo la Cámara de Diputados de acá que la de allá. O sea, no es un commodity. ¿Cómo? ¿Pero entienden que la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados sea un commodity? Un commodity es trigo triple A y trigo triple A en cualquier lugar. Pero mirá, es otra cosa. Agarré y dije, bueno, vamos a tomar solo el gasto en personal. Ajá. De la Cámara de allá y de acá. Esto es Cámara de Diputados. ¿Se lo podemos mostrar en la Cámara? Sí, porque es muy grave. A ver, a ver. Mirá. Hacé de atril. A ver si lo agarran en... A ver. ¿Podés tener la 3? No, a ver la 2, acá. Mirá. Lo más alto es España. Lo más alto es... No, lo más alto somos nosotros. Justo por legislador, ¿cuánto da? 190 y pico. Gastos en personal. 2018, Cámara de Diputados de Argentina y Diputados de España, millones de euros, millones de euros. 178 millones de euros para Argentina y 39 millones de euros para España, ¿no? Por acá el Senado, Santi. Y este es el Senado, 196 contra 25. 596 millones de euros contra 25, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? El gasto solamente de personal, que tenemos que ir. Esto es gasto en personal de ambas cámaras, sin incluir la biblioteca, sin incluir nada. Nada, solo personal. Solo personal del Senado y del Diputado. A ver, si discuten eso ya no sabemos que estamos discutiendo. No, pero ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir varias cosas. Una, yo estaba en una mesa, a dos vasos, programa de gana, y escuchaba como tres legisladores lloraban lágrimas de cocodrilo por la gente que es pobre y habían aprobado la ley de emergencia alimentaria. Y dije, muchachos, no me vengan con esta historia, miren lo que están gastando. Yo sé que con esto no vamos a corregir todo el déficit fiscal. Lo que estoy mostrando es que ellos son una parte del poder político de la Argentina. Son tres poderes. Dame el ejemplo. No gastes la plata que estás gastando, que es un disparate. Estamos en emergencia en otro país. Si estamos en emergencia, Bruno, te puede dar el lujo de gastar lo que estamos gastando. Es más, yo, el presupuesto... Este lo ve el fondo y no... Que no lo vea el Fondo Monetario. Vos fíjate, tomé ese cálculo de todo tipo. No presta más nada. Si tomás el presupuesto de la Cámara de Senadores en millones de pesos constantes de 2018... Lo muestro así. Empezó en el 2009, hice 10 años, ¿eh? Ajá. A pesos de 2018, indexado. 3.400 millones de pesos gastaba. El último presupuesto son 7.200 millones. Y acá en un año que es 2017. 2017. Fue por azar que coincide con las elecciones legislativas. Claro. Y creo que hice lo mismo con la Cámara de Diputados, donde empiezan con un costo de 4.900 y terminan en 6.500. Y otra vez en el 2017 sube a 7.451 millones. Exacto. Y acá lo tengo hecho de todas maneras. Sí. De nuevo, no me pueden venir a decir que hay... Vos tenés 5.752 empleados asignados específicamente al Senado. Son 72 senadores, tienen un promedio de 80 empleados por cada senador. Y 21 empleados promedio por cada diputado. Una pyme. Es una pyme importante, ¿eh? 80 empleados. Hay que decir, no todos los senadores tienen la misma cantidad de asesores. No, pero cuando hice la suma, en algún momento publicé una nota viendo cuántos empleados había asignados a cada senador. Planta permanente y transitoria. Entonces, cuando hacías la suma de todos, te daba que eran 1.752. Pero el Senado tiene asignados 5.700. O sea, me falta explicar. Ah. 4.000 tipos que no sé qué hacen. Tienen que ir los 29, a ver si aparecen. A ver, de nuevo. A mí me parece que esto es una falta de consideración al contribuyente. Pero lo más grave es que esta gente se ponga a llorar por los pobres. Cuando vos ves, yo voy a todos los canales de televisión, vos ves que sigan con una nube de tipos. Uno que le tiene el celular, el otro que le tuitea, el otro que le dice que es fantástico que estuviste. Entonces, lo que a mí me indigna es que usen a los pobres políticamente. ¿Y cuál es la solución? Bueno, el problema es que la dirigencia política argentina encontró un negocio en esto. No digo todos. Seguramente dentro de la carrera de deputados debe haber gente honorable y no puedo decir todos. Pero la política se transformó en un negocio muy claro. Bueno, yo he visto gente de izquierda, izquierda, salir en un auto que yo me prendía fuego al mío porque es una batata. Se salen en autos importados carísimos. Ustedes lo habrán visto seguramente. Entonces, yo creo que la gente tiene que saber lo que uno también ve detrás de cámara. Vos vas detrás de cámara y decías, tipo con siete asesores. Y si quieren le doy tarea. ¿Cuánto cuestan las legislaturas provinciales? Le remarco dos. La de Buenos Aires y la de Tucumán. La de Buenos Aires tiene un problema. No la quieren dar a conocer. Te dan el monto total. Son la transparencia. Claro, pero no, está prohibido, tienen prohibido dar la información. Cheque la de Tucumán. Sí, y seguramente debe ser otro disparate. Sé que la de Buenos Aires la bajaron en mil millones, pero, y agarrá los consejos deliberantes. También. Y haces otra fiesta, ¿eh? Entonces, no es solamente, insisto, con esto no vamos a cerrar todos los problemas fiscales. No, pero tiene un valor político simbólico. Muy importante. Exactamente. No nos pueden pedir el ajuste a nosotros cuando ellos están realmente de fiesta. Y el Poder Judicial, ¿cómo será también? Y, bueno. Bueno, también faltan juzgados. Están a tiempo. Están borrados. Empecemos por algo. Empecemos. No, empecemos. Ahora, Kachanosky, también tendría que haber, digo, quizás un marco regulatorio sobre lo que se puede gastar, ¿no? Si en efecto esto sucede, estos son los números, digamos. Tendría que haber un marco, ¿no? Debería haber, pero, a ver, yo no sé si ustedes vieron el problema que tuve el debate ese. Ninguno me dijo nada. Entonces, ahí caben dos posibilidades. Que sepan y se hagan los distraídos. O dos, que lo sepan. Perdón, que lo sepan y se hagan los distraídos. No, que realmente no lo sepan. Bueno, pero eso es más grave. Porque si ellos, como diputados, votan el presupuesto de la Nación y no saben lo que está gastando su propia Cámara, ellos nos están representando a nosotros y nos están sacando... Ellos están diciendo cuánto vamos a pagar de impuesto a nosotros y no saben en qué se gasta. Ahora, es muy interesante el tema. No puede dejar las fotocopias, si quiere. Te las mando por... Esa, devolverme las que yo después... No, no, no. Te las mando por mail... Se está armando su departamento de compliance. No, porque... Eso es lo más importante. Dolente, Dolente. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video